La bonita y extraña sensación Un fuerte sentimiento de la pura opresión El tesoro en los años de la presuperión Una bestia perfecto, un depredador Se alimenta de tus sueños y de tu ilusión De tu fracaso y tu desolación No muevas el cojo como piensas de querer Hay peor aportidad que nos vamos a perder Civilización, civilización Civilización, civilización Civilización, civilización Civilización, civilización No pisa tanto que te impide respirar Pretender convertirte en un borrego más Mis prohibiciones que si aceptas alcanzar No lo dudes que va a no perder a su identidad Hace ya tiempo que a mí me tocó elegir Tuve muy claro cómo no quería vivir Civilizarme es estar a su lado Así que yo prefiero vivir hasta el bajado Civilización, civilización Civilización, civilización Civilización, civilización 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 Pero nuestra identidad Lo sigue intenta Pero nuestra identidad lo sigue intenta Unzaza a ser que se apete en misión Unzaza a ser que decidí Los impastos que viven y esquivan las trampas Están matando de los venos de la ley Pero también os diré lo que no somos No somos los años que hacen saber de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!